Evangelio de hoy sábado 24 de septiembre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 24 de septiembre celebramos la fiesta de Nuestra Señora de la Merced. Lectura del Libro del Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9 al capítulo 12, versículo 8. Alégrate, joven, durante tu juventud. Disfruta de corazón tus años jóvenes. Sigue el camino que te indique el corazón y lo que deleita a tus ojos. Pero no olvides que de todo ello Dios te pedirá cuentas. Aleja de tu corazón la tristeza y de tu cuerpo el sufrimiento. Pero recuerda que los placeres de la juventud son cosas que se acaban. Acuérdate de tu Creador en tus años jóvenes, antes de que vengan los días amargos y se te echen encima los años en que dirás. No hallo gusto en nada. Cuando tiemblen los guardias de la casa y se dobleguen los valientes. Cuando las que muelen sean pocas y dejen de trabajar, y las que miran por las ventanas se queden ciegas. Cuando las puertas de la calle se cierren y se apague el ruido del molino. Cuando enmudezca el canto de las aves y cesen todas las canciones. Cuando den miedo las alturas y los peligros del camino. Cuando florezca el almendro y se arrastre la langosta y no de gusto a la alcaparra. Porque el hombre se va a su eterna morada y circulan por la calle los dolientes. Antes de que se rompa el cordón de plata. Antes de que se quiebre la lámpara de oro. Antes de que se quiebre el cántaro junto a la fuente. Antes de que se caiga la polea dentro del pozo. Antes de que el polvo vuelva a la tierra, a lo que era. Y el espíritu vuelva a Dios, quien es quien lo ha dado. Todas las cosas, absolutamente todas, dice Coelet, son vana ilusión. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Tú eres Señor, nuestro refugio. Tú eres Señor, nuestro refugio. Tú haces volver al polvo a los humanos. Diciendo a los mortales que retornen, mil años son para ti. Como un día que ya pasó, como una breve noche. Tú eres Señor, nuestro refugio. Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba. Que desjunta y florece en la mañana. Y por la tarde se marchita y se seca. Tú eres Señor, nuestro refugio. Tú eres Señor, nuestro refugio. Enseñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Tú eres Señor, nuestro refugio. Tú eres Señor, nuestro refugio. Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Haz Señor, que tus siervos y sus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria. Tú eres Señor, nuestro refugio. Tú eres Señor, nuestro refugio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 9 Versículos 43 al 45 En aquel tiempo, como todos comentaban, admirados, los prodigios que Jesús hacía, éste dijo a sus discípulos, Presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se las volvía incomprensibles. Y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Buenos días, ¿cómo amanecimos en este hermoso día que Dios nos regala? Si estás feliciando, ¿estás respirando? Bueno, la respiración es una señal de que estás vivo. Y podría, si te preguntara, ¿estás orando? Porque si no estás orando, porque la respiración, la oración es la respiración del alma. Y si no oras, pues tu alma no respira. Y podrías tener tu cuerpo vivo, pero tu alma muerta. Entonces, es muy importante mantenernos respirando para que el cuerpo esté, se mantenga vivo. Y orando para que el alma se mantenga viva. Siempre en oración. Y hoy el Evangelio nos presenta un asunto, un detalle interesante. Toda la gente admiraba los prodigios que Jesús hacía. Y Jesús le dijo a sus discípulos, presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos, los discípulos, no entendían el sentido porque algo como un velo se los hacía imposible de entender. lo ocultaba a su mente, a su entendimiento. Entonces, ¿qué significa esto? Esto es lo que se llama el secreto mesiánico. Es decir, la identidad de Jesucristo, que Él es Dios, que Él es el Mesías, el Salvador, no era tan sencillo captarlo. Hacía falta que se revelara, que se completara la acción de Jesucristo. Como dicen, una obra se puede admirar. La mejor manera de admirar una obra es cuando está completada. Cuando se ha completado la obra, entonces se admira. Entonces, se distingue, se ve, se puede comprender de alguna, por decirlo así, la belleza de la obra. Entonces, la obra de Jesucristo, es decir, de lo que está hablando, ¿qué está hablando? Su sacrificio. Va a ser entregado en manos de los hombres. No ha sido completado. Hasta, como dice también Jesús, cuando yo sea elevado en lo alto, atraeré a todos hacia mí. ¿Y qué es eso? El sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando Jesús se ha levantado en la cruz, será cuando Él atraerá hacia Él a todos nosotros. Recordamos lo que sucedió en el momento que Jesús murió en la cruz. Dice que tembló la tierra, se oscureció y el velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Qué significa eso? Ese velo que se rompe. Pues, ese velo era para cubrir donde se encontraba la presencia del santo santorón, es decir, la presencia de Dios y al rasgarse ese velo quiere decir que ya se abrió la comunicación con Dios, ya se ha adquirido de nuevo la gracia, la relación con Dios que había sido rota por el pecado de Adán y de Eva. Entonces, este sacrificio que Jesucristo ofrece en satisfacción, en reparación de nuestros pecados, vuelve al hombre a la amistad con Dios, rompe ese velo y nos revela el misterio escondido. ¿Cuál es el misterio? Que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Mesías, el Salvador y, por lo tanto, lo que, la moraleja de esto es, no es nuestro esfuerzo lo que nos hace llegar a Dios o llegar a recibir en nuestro interior la presencia de Dios, sino que Él nos lo quiera revelar, que Él nos lo quiera dar, que Él nos lo regale por su misericordia, por los méritos precisamente del sacrificio de Cristo. Entonces, pidámosle al Padre que nos atraiga hacia Él, que nos revele ese misterio del sacrificio de Cristo y que nos revele cómo adjudicarnos los méritos de Cristo para alcanzar la salvación, la vida eterna. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro y te conceda su paz y la Virgen te envuelva con su mano, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos vemos cuando nos veamos. ¡Sigamos feliciando! Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios. Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.